...en nuestro país y le comentamos, la primera dama de la nación es intervenida quirúrgicamente por aneurisma en un hospital de Houston, Estados Unidos. Retorna el jueves al país que está fuera de peligro. Y gobierno gestiona resarcimiento a los desplazados en el caso Chixoy. Tenemos la noticia. Han levantado medidas de seguridad en el hospital Rusby. La autoridad se ha confirmado que la bacteria de la que se hablaba ha desaparecido. Fuerzas de seguridad capturan a dos hombres y una mujer vinculadas a banda que dio muerte a Facundo Cabral. Ministerio Público pide condenas de 1.400 años contra presuntos responsables de la masacre en Petén. Y la economía golpea el bolsillo de los guatemaltecos. Cobra vigencia aumento de gas propano. Mientras tanto, en otras noticias, colombiana capturana del país es extraditada a Estados Unidos, como se había anticipado. ¿Qué sucede en el mundo? Continúa la crisis y los señalamientos en Venezuela. Gobierno estadounidense dice que acusaciones contra funcionarios son falsas. Y además, se rescatan a mineros en Sudáfrica. Posteriormente, los mismos fueron arrestados. Estos son algunos de los títulos más relevantes que vamos a analizar esta mañana. Pero también tendremos información del mundo del espectáculo. Acá un pequeño adelanto. Vamos a platicar, compañeros, de algunos temas curiosos relacionados con el mundo del espectáculo y cómo en el estado de Sonora, en México, algunos nombres, como el de Shakira, están prohibidos para ponérselos a los niños. Y algunos otros nombres tampoco los van a creer. No van a creer lo que está prohibido ponerle a un niño por si se les había pasado por la mente. Y también hablamos de Jennifer López, aunque indirectamente vamos a platicar de que una mujer fue arrestada por no devolver a tiempo esta película que estamos viendo en este momento en pantalla de Jennifer López. La alquiló, no la quiso devolver y se metió en problemas con la ley. Lo hablamos más adelante. Ahora son las seis con dos. Patres, mi farmacia, presenta. Bueno, y vamos a comenzar con el repasio informativo. Qué bueno que siga con nosotros a esta hora del día. Y esto tiene que ver con la primera dama de la República, Rosa Leal de Pérez, esposa del presidente de la República, Otto Pérez Molina, que fue operada en Houston, Texas, a causa de un aneurisma cerebral. Según indicaba el mandatario, esto fue detectado en un chequeo de rutina para evitar un derrame. Inmediatamente viajaron a Estados Unidos para que pudieran realizarle la intervención quirúrgica. El presidente de la República ya se comunicaba con distintos medios de comunicación asegurando que estaba fuera de peligro. Hoy regresa el primer mandatario a nuestro país y la primera dama lo haría el próximo jueves. A la cual fue sometida este día Rosa Leal de Pérez fue a causa de un aneurisma cerebral, la cual fue detectada en un chequeo médico de rutina. El mandatario manifestó vía telefónica que ella no presentó ningún síntoma ni dolor, pero los médicos determinaron que era necesario intervenirla quirúrgicamente para evitar un posible derrame cerebral. A mí me habitaron el día jueves o la noche, que sí era necesario hacer el procedimiento. Día viernes me habitaron, el día viernes me habitaron. Día viernes el día viernes y hoy en la mañana fue el procedimiento quirúrgico que se hicieron. El presidente informó que ese fue el motivo de su salida del país el pasado sábado. Él regresa mañana a Guatemala, mientras su esposa lo hará el viernes. Los aneurismas cerebrales ocurren cuando hay una área debilitada en la pared de los vasos sanguíneos. Puede desarrollarse a lo largo de la vida y esto es lo que hace que se sufra de un derrame cerebral. ¿Pero qué es lo que estaba sucediendo? Pues le comentamos para informarnos un poco. Aneurismo en el cerebro es justamente un área débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que éste obstruya o se atrofie. Se denomina aneurisma cerebral cuando ocurre en un vaso sanguíneo del cerebro. Estos ocurren cuando hay un área debilitada en la pared de un vaso sanguíneo, como comentábamos. Un aneurisma puede estar presente desde el nacimiento o puede desarrollarse más tarde en el transcurso de la vida. Como después, pues se puede llevar una lesión en un vaso sanguíneo. Existen muchos diferentes tipos. El más común, según esta información, se denomina aneurisma saciforme y puede variar de tamaño desde uno de unos pocos milímetros a uno más grande, incluso un centímetro. Los aneurismas gigantes pueden alcanzar perfectamente más de dos centímetros y son más comunes en las personas adultas. Bueno, cambiamos el ángulo de la información. En la información, el comisionado de diálogo presidencial indicaba que Guatemala va a presentar hoy justamente el primer informe de reparación de las familias desplazadas de Chixó. La embajada de Estados Unidos en Guatemala trasladará el informe al Departamento del Tesoro, Departamento de Estado y Congreso de su país. El comisionado del diálogo presidencial, Miguel Ángel Valcárcel, dijo que este plan de reparación no sufrirá cambios. Lo que estamos tratando de encontrar la viabilidad jurídica es para el Plan 2010, para que quede absolutamente claro. No hay otro plan alternativo, sino ese. Pero ese tenía dos elementos centrales que nuestras tareas de información nos permitieron determinar claramente que no tenía viabilidad jurídica. Valcárcel dijo que la indemnización será de 1.200 millones de quetzales. Son 200 millones para una indemnización personalizada, individual, a las familias. Y son 1.000 millones para una indemnización de tipo comunitario. Eso es fuera de todas las otras medidas. Hay una serie de proyectos de desarrollo de infraestructura, de mejoramiento de cobertura educativa, de puentes, de carreteras, de vivienda, de acceso a tierra. El comisionado admitió que por el momento no hay fondos para ejecutar este plan de reparación. Intentamos comunicarnos vía telefónica con la coordinadora de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chicsoy de Guatemala para obtener su postura respecto a esta propuesta. Pero no fue posible. En otras noticias, la restricción de visitas en el Hospital Roosevelt a causa del brote de una bacteria que le comentábamos ayer ya terminó. Las medidas, pues, fueron levantadas por el Ministerio de Salud, pues, aseguran que la bacteria cesó, como comentaba. Falta de higiene, pero es causado porque las autoridades no le quieren entrar de fondo a esto. Inclusive hoy se nos estaba diciendo que era porque la inversión era demasiado. Y fíjese que la inversión se hace hoy, pero se minimiza, porque más se va a gastar en la curación que en la prevención. En marzo de 2013, cuando surgió esta bacteria, el hospital no tenía sanitarios ni lavamanos en buen estado. Y hasta el momento aún no han sido restaurados. El director se comprometió a hacer su gestión administrativa para la compra de los insumos, como son lavamanos y todo eso, y quedó para el viernes. Pero nuevamente los compañeros de mantenimiento hemos sido engañados porque no se está comprando esto. Es importante también que la parte de la gestión interna del hospital se vaya haciendo debido a que tienen los fondos para poder trabajarlo y con eso poder comprar los insumos que necesitan para poder evitar este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando en el hospital? ¿No está la suficiente limpieza que se requiere? Y lo que hay que hacer es de forma sistemática hay que hacer limpieza en los hospitales públicos y privados. Aquí el año pasado que se presentó se hizo una limpieza en otra área, que no era esta, y este año se hace limpieza en otra área. Para poder limpiar todas las sedes, hay que cerrar el hospital durante una semana. Y el hospital no se puede cerrar una semana. Mientras tanto, las visitas al centro hospitalario continuarán mañana con normalidad. Recuerde que el constante lavado de manos evitará que adquiera esta bacteria. Bueno, y nos vamos rápidamente a las calles en instantes. Continuamos con el repaso informativo. Pero mientras tanto tenemos que hablar con Otto Ángel, pues tiene más noticias e información para nosotros. Así arrancamos. Y te escuchamos con mucha atención. Otto, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. ¿Qué está pasando? Son las 6 con 9 minutos en nuestro país. Buen día. Ricardo, Anitza, buenos días. Y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en el Palacio Nacional de la Cultura, donde ayer por la tarde el presidente Pérez Molina había ratificado esta salida de emergencia hacia Houston junto con su esposa Rosa María Leal de Pérez. El presidente ha dejado en claro que ha sido por un aneurisma, como ya lo hemos reportado. El caso es que él reterna hoy al país aproximadamente a las 2, 3 de la tarde, mientras que doña Rosa María Leal de Pérez va a estar por lo menos hasta el viernes en el hospital donde está siendo atendida después de la cirugía en la que se le retira este coágulo cercano al cerebro. Esto dependerá, según el propio presidente, de la evolución que presente la primera dama para determinar si retorna ese mismo viernes o si tiene más tiempo en este hospital en Houston. El caso es que salvo alguna complicación de último minuto, el presidente estaría regresando al país para retomar sus funciones, mientras que la recuperación de la primera dama va a tomar bastante más tiempo debido a la delicadeza de la operación que se hace. El mismo presidente explica que si no se hubiera detectado a tiempo este aneurisma, la primera dama habría podido sufrir incluso un derrame, algo que logró contenerse y que ya no hay de qué preocuparse en palabras del jefe de gobierno. Compañeros, este es mi reporte aquí desde el Palacio Nacional de la Cultura. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Otto Ángel, por esta información. Bueno, esta es la noticia, por supuesto, esta mañana. En instantes vamos a volver y vamos a seguir recorriendo distintos puntos de la ciudad capital, pero seguimos con la información a esta hora de la mañana, porque la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaban en escuintla a dos hombres y una mujer que estarían vinculados al ataque armado, donde moría el catarctor argentino Facundo Cabral, y resultaba herido el empresario nicaragüense Enric Fariña. Los detenidos son Óscar Osvaldo Rodríguez Escobar, Elía Adonía Sosorio del CID y Amparo Antonio Revolorio Figueroa. El ataque fue supuestamente dirigido contra Fariña, debemos recordar, esto ocurría un 9 de julio del año 2011, fecha de la independencia de la República Argentina en el Boulevard Liberación Zona 12, hecho donde murió por heridas de bala el cantautor argentino Facundo Cabral. La División Especializada de Investigación de la Policía Nacional Civil efectuó las capturas en Escuintla y Mazagua. Se cree que los detenidos tienen vínculos con la red de sicarios que atentaron en contra del empresario nicaragüense Henry Fariñas y en donde falleció el cantautor argentino. Se trata de Óscar Osvaldo Rodríguez Escobar, de 38 años. Él fue detenido en la cabecera del departamento, en la 6ta avenida y 11 calle, en la zona 1. Mientras que Elía Adonías Osorio del CID, de 33 años, y Amparo Antonia Revolorio Figueroa, de 41, fueron detenidos en el municipio de Mazagua. Los detenidos son acusados de los delitos de asesinato y asociación ilícita, según la orden de captura emitida por el juzgado de primera instancia penal de ese departamento. En otras noticias, el Ministerio Público y la defensa de uno de los presuntos Zetas presentaron en audiencia sus conclusiones en contra de estas personas. Esos acusados son justamente señalados de haber cometido una masacre en el departamento de Petén. Una sentencia de tipo condenatoria es la que solicitó el Ministerio Público este día en audiencia de conclusiones en contra de los presuntos Zetas acusados de haber cometido la masacre en la finca Los Cocos de la Libertad Petén, en donde 27 personas fueron asesinadas. Por el delito de plagio o secuestro a los ahora acusados, les imponga la pena de 50 años de prisión. por el plagio o secuestro de cada una de las personas a las que ya hicimos relación en el inicio de la agrupción, por el asesinato de cada una de las 27 personas ocurridas en esta masacre, a razón de 50 años de prisión por cada una de las víctimas asesinadas, haciendo un total de 1.350 años por los asesinatos, más 50 años por el plagio o secuestro de las personas ya aludidas, que hacen un total de 1.400 años de prisión para cada uno de los ahora acusados. Ahora se está a la espera que el juzgado emita sentencia en base a las conclusiones presentadas por el Ministerio Público y la defensa en este caso. Y continuamos con la información de la audiencia con los presuntos responsables de haber robado armamento del ejército durante los disturbios del pasado 1 de mayo. Ustedes recordarán, esto ocurría en el año 2012 en la comunidad de Santa Cruz Varillas de Huetenango. No pudo llevarse a cabo por la falta de presencia del representante del Ministerio Público. De acuerdo a la información que nos dan a conocer, ni tampoco se presentaron los sindicados, quienes al parecer no fueron trasladados por el sistema penitenciario, que tuvo que ser reprogramado para el siguiente 10 de marzo del presente año. En otros hechos, el precio del gas propano subió 10 quetzales en Jutiapa, lo que generó rechazo por parte de las amas de casa. Ellas aseguran que el dinero ya no les alcanza. El precio del gas propano sufre un incremento que afecta a quienes hacen uso de este recurso de consumo diario en Jutiapa. El precio del gas propano tuvo un incremento. Según observamos en lo relativo a precios anteriores, es un aproximado de 5 quetzales. Por ejemplo, el de 25 libras, que es el más comercial, costaba 135 y cuesta 140. Al igual que otras ocasiones, ojalá solo sea temporal, nos indican que es debido a que este producto es comprado en el extranjero y se rigen por los precios que se manejan en los otros países. A la población le preocupa que esto repercuta en productos como el pan, tortilla, donde se hace uso del propano, y esto limitará aún más los presupuestos familiares.